Si ustedes recordarán, hace unos 20, 30 años, los mercados estaban súper bien definidos. Por ejemplo, el área de lo que son motores de búsqueda y redes sociales estaban siendo, digamos, competidos por Google, por Facebook, por Microsoft. El área de electrodomésticos estaban, digamos, compitiendo por empresas como LG, Sony, Dyson, Samsung. En el área de los teléfonos móviles podemos representativamente indicar a Samsung y Apple. Cada una de las empresas tenía un área específica y, por ejemplo, Google no tenía por qué competir con Hyundai. Google no tenía por qué competir con Amazon. Google no tenía por qué competir con Intel, etcétera, etcétera. Pero en la actualidad la situación ha cambiado. Con la aparición de nuevos tipos de tecnología, la competencia ya se está volviéndose un poco rara. Por ejemplo, cuando apareció la computación en la nube, quien comenzó a ofrecer este tipo de servicios de la computación en la nube no fue las empresas de tecnología tradicionales, sino que fue Amazon. Y luego, empresas tradicionalmente tecnológicas como Google y Microsoft continuaron a crear servicios similares, pero todavía en la actualidad quien domina el mercado es Amazon. Microsoft se le ha acercado bastante a Amazon, pero todavía desde la perspectiva de liderazgo tecnológico y la cantidad de clientes que tiene, Amazon todavía sigue siendo el número uno, a pesar de que era una empresa de comercio electrónico. En el área de lo que son carros eléctricos, lo que son carros autónomos, nuevamente está comenzando la competencia. Bueno, inicialmente los carros eléctricos eran un mercado de las empresas de automóviles tradicionales como Hyundai. Pero como ustedes conocen, ya comenzaron a aparecer otros tipos de empresas como Waymo, que nació a través de Google. Apareció nuevos tipos de empresas como Tesla y empresas de electrodomésticos como Sony y Dyson ya han anunciado que van a sacar sus carros eléctricos y estamos muy seguros que en algún momento empresas de electrodomésticos como Samsung y LG se vean muy tentados a crear sus propios carros inteligentes. Y todos sabemos que en algún momento Apple también sacará su Apple Car y está tratando de buscar la empresa aliada que le permita crear sus propios carros. También Amazon ha sacado su línea de creación de automóviles inicialmente para la parte de entrega de productos, pero en algún momento podría comenzar a vender automóviles o entregar lo que vamos a ver un poco más adelante, lo que son servicios de movilidad o movilidad como servicio. Luego con la aparición del área o el desarrollo del área de la inteligencia artificial, la situación también comienza a aparecer. DeMind, que era una de las empresas más importantes, fue absorbido, fue comprado por Google y comenzó a sacar soluciones como el AlphaGo. Luego apareció el OpenAI, como nosotros sabemos. Luego Microsoft invirtió en OpenAI para tratar de abarcar este mercado. Nosotros sabemos que Google sacó su bar, su Gemini, para poder competir directamente con Microsoft y OpenAI. Facebook está desarrollando de manera open source lo que es Llama. Amazon también tiene su plataforma de lo que es la inteligencia artificial. Tesla también tiene su propia plataforma de inteligencia artificial, etc. También en el área de robot, que también está surgiendo en este momento, uno de los puntos más importantes que ha salido a relucir en el CES, en este momento en Las Vegas, es el área de robots inteligentes. Y nosotros sabemos que Hyundai compró el año pasado a Boston Dynamics, una de las empresas más importantes de robótica. Y luego comenzaron a aparecer otras empresas como Tesla, que ha indicado que va a crear y está desarrollando muy rápidamente su robot Optimus. También Samsung Electronics ha comprado una parte de las acciones de una de las empresas de robótica más importantes de Corea, como Rainbow Robotics. También Amazon ha creado su sección de Amazon Robotics. Y también OpenAI ha anunciado que va a crear también humanoides y va a poner ahí su inteligencia artificial del OpenAI y de ChatGPT. En el área de semiconductores, en el caso de chips, antes simplemente eran creados por las empresas tradicionales de chips, como Intel, AMD, NVIDIA, etc. Pero actualmente, debido al desarrollo de soluciones muy específicas, especialmente inteligencia artificial, muchas empresas ya están comenzando a diseñar y desarrollar sus propios chips de inteligencia artificial. Por ejemplo, Samsung lo hace, pero también OpenAI ha anunciado que va a comenzar a diseñar sus propios chips para desarrollar de mejor manera su inteligencia artificial. Tesla ya está diseñando sus chips de uno que son utilizados en sus superservidores Dojo. Google ya está haciendo el desarrollo de sus propios chips, ya ha hecho el desarrollo de algunos chips de inteligencia artificial, como los TPUs. Amazon también están diseñando sus propios chips, etc. Y en el área del metaverso, también Meta está participando, está participando Samsung, Qualcomm, Google, está participando Apple a través de Vision Pro, que va a salir a la venta muy pronto. Como pueden darse cuenta, antes las diferentes empresas no competían uno con otro, es decir, pertenecía a una industria bien definida. Pero en la actualidad, nosotros no sabemos el día de mañana con qué otra empresa tendremos que competir, porque ya todas las tecnologías son transversales y tienen que involucrar a otros tipos de tecnologías que antes estaban bastante divididas.